Para hablar de esta semana, del 16 al 22 de octubre, bueno, yo estoy acá, en realidad hoy es feriado, pero yéndome a España con mi hija, así que estoy antes de salir, pero no quiero irme sin dejarle este audio grabado para hablar de esta semana, que es semana sandwichito entre los dos eclipses. Así que primero, ¿cómo les fue con el eclipse en Libra que fue el 14 de octubre, o sea el sábado? Que igual no es que ya está, ya pasó, sino que lo seguimos sintiendo porque el Sol y Mercurio están caminando toda la semana arriba del Nodo Sur. Así que esto qué quiere decir, que no estamos teniendo charlas, estamos teniendo conversaciones sobre las cosas que para poder encontrar el equilibrio, o un contrato, un acuerdo, que necesito como soltar. No es que todo, no es que voy a cerrar todo definitivamente, pero sí hay una parte de esos acuerdos que tenemos con otros que estamos necesitando soltar. Ahora, tenemos que saber que todo esto que está pasando ahora, vamos a ver el resultado el 25 de marzo cuando sea la luna llena en Libra del 2024, no 25 de marzo del 2024, y vamos a ver el resultado de esta apertura. Ustedes piénsenlo así, cuando hay una luna nueva hay un inicio y una apertura, pero cuando es eclipse tiene muchísimo poder, es como si fueran tres lunas nuevas, entonces está hablando de la oportunidad de algo que se abre para iniciar, es como una semilla. Lo que pasa es que por supuesto en eclipse no ponemos intenciones, no hacemos rituales, nada, porque la vida ya nos va marcando para dónde estamos yendo, hacia dónde queremos ir. Así que tampoco podemos taparnos en la cama para que no tiene ningún sentido. Sí me parece que son 15 días para estar muy atentos a las señales, a las sincronicidades, abrir la intuición, porque son de verdad 15 días donde la conciencia está cada vez más activa, queremos activar la intuición, por eso nosotros en la práctica de yoga vamos a trabajar muchísimo en eso, y para poder escuchar nuestra intuición, primero tenemos que poder encontrar la paz dentro nuestro. Porque de verdad que el despertar de conciencia, que es darme cuenta cómo son realmente las cosas, en yoga se habla de avivia como una de las afecciones o de los límites que nosotros tenemos, es la ignorancia espiritual, que no nos damos cuenta quiénes realmente somos. ¿No? Porque si fuéramos conscientes de quiénes somos, de verdad estaríamos mirando la vida desde otro lugar, nada que verá. Entonces esto es un poco lo que la vida quiere, que despertemos conciencia, por eso, como propuesta para esta semana, y en las prácticas vamos a estar trabajando, primero lunes y martes, encontrar esa paz interna. Después, una vez que encontré esa paz, conectar con mi esa intuición y poder ver las señales. Y la clave va a estar en cómo darme cuenta, cuándo es mi mente la que está buscando referencias, y cuándo es la voz de la intuición. Y esa respuesta, en general, uno la encuentra en el cuerpo. ¿O qué no? ¿Qué no? Diría mi amiga Lacelli. Bueno, eso. Y también, vamos a necesitar durante, creo que toda la semana y la que viene, y para la vida misma, pero sobre todo en esta semana, aceptar que hay cosas que se están terminando, o que ya, chao. Y pero que hay otras también nuevas que se abren. Entonces, ¿qué emoción me produce todo ese cambio? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Cómo es que lo voy sintiendo? A ver, pensemos también en que esta semana, a ver, quiero terminar de hablar del eclipse sin que me voy a ir al otro tema, pero sí esto, a ver, que el Sol, Mercury y el Nado Sur, estén caminando, Sol, Mercurio, en el Nado Sur, me está hablando de esto, ¿no? De que también hay que tomar conciencia de cuáles son esos obstáculos que la vida me está presentando, y que quiero modificar. También, como es Mercurio el que está caminando por ahí, aprender a escuchar esta voz interna, ¿sí? Hablemos por ahí de las fechas, que me parece que son importantes entender que estos eclipses que están siendo en Libra, primero, de que es una apertura, un inicio, que voy a ver el resultado de eso el 25 de marzo. Pero también, el año que viene, va a haber un eclipse anular de Sol, como el de este, el 2 de octubre, que también va a ser muy importante para nosotros. O sea, lo que quiero dejar como mensaje es que son procesos, ¿sí? Son procesos que cada vez vamos despertando cada vez más conciencia para darnos cuenta hacia dónde vamos. Lo otro muy importante es que Mercurio, el 21 de octubre, se va a Escorpio, y el 23 de octubre va a ser el Sol el que se va a llenar a Escorpio, y eso va a activar todo el área Escorpio de nuestra carta. ¿Qué hace? ¿Qué hace nada? Escorpio era Nudo Sur. Entonces, estos dos planetas que están caminando juntos, porque recién hasta lo que les dije estaba en Libra, ah, que un detalle muy importante que casi me olvido. Escuchen en cada signo, escuchen para cada signo, porque el Sol y Mercurio, cuando estaban retornadando, se unieron el 6 de septiembre. Entonces, recuerden, ¿qué estaban haciendo el 6 de septiembre? ¿De qué estaban conversando el 6 de septiembre? Porque esta unión que están teniendo el Sol y Mercurio ahí en Libra se refiere a algo que me di cuenta, que tomé conciencia, o que estaba conversando por ahí por los primeros días de septiembre, y ahora estoy retomando. ¿Sí? Entonces, bueno, ese despertar de conciencia es muy probable que tenga que ver con algo en lo que andábamos primeros días de septiembre. Así que ahí les dejo la tareita para que vean de qué se trataba. ¿Sí? O de qué se trata. Bueno, cambia la energía y nos vamos con esta energía a poder mirar mucho más profundamente, porque Escorpio quiere hablar hondo, hondo, hondo. Y Mercurio apenas entra, me encanta que le haga trígono a Saturno, porque estas son conversaciones, Saturno en Pisces, estas son conversaciones para realmente, para mí, dar cierre. Porque Saturno en Pisces, una de las cosas que trae es eso, ¿qué necesito cerrar? ¿Qué necesito dejar ir? ¿De qué me doy cuenta que está llegando a un final? ¿O cómo soy yo cerrando cosas? Entonces, hablar de lo que es incómodo, Mercurio en Escorpio. para poder concretar algo. Que a veces concretar es concretar una separación, concretar un inicio, concretar un hijo, concretar una casa, no sé, ¿qué es lo que ustedes, cada uno siente que está en un momento de concretar? porque además no nos olvidemos de que estamos yendo al eclipse de luna llena en Tauro, que va a cerrar un proceso que empezó en noviembre del 2021. Es un montón, yo sé, igual de eso voy a hablar más la semana que viene, pero sí entiendan esto, estos 15 días que son sandwich, es como un aceleramiento en las cosas que tengo que definir y dejar claras para poder dar este salto evolutivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me acompaño? Por más que sea acelerado, encontrando esa paz y esa calma dentro mío. Por más que la gente me diga, ¡ah, ah, ah! O vos misma te metas esa, o sientas emociones como miedo, culpa, enojo, resentimiento, poder permitirte esas emociones. Y esto es así, por más que uno haya escrito un montón de libros, haya estudiado un montón sobre las emociones, sentirlas no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la emoción que vos sientas que te está habitando hoy es quizás, como dice Lucas Malasí, la intuición hablando, porque a veces, nosotros esto lo vemos mucho en Llor a las emociones, muchas veces cada emoción trae un mensaje, por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo miedo es porque detrás del miedo hay un potencial para desarrollar en mí, entonces ver cuál es ese potencial que hay en mí y que me lo está descuidando, que el miedo me está diciendo esto es algo nuevo, no lo conozco, ¿cómo voy a hacer con esto? Bueno, y sentir miedo es tan natural como ser humanos, el tema es ¿qué hago con eso? Si estoy enojada es porque tengo esta energía para ir por lo que quiero y dejar de postergar eso que quiero y así con cada emoción. cada emoción tiene un mensaje no vamos a poder evitarla porque la emoción no es que diga bueno, ahora no voy a sentir miedo ahora ya no, nada, uno la siente, uno está enojado y está enojado, entonces lo peor que puedes hacer es resistirla, por eso es aceptar y abrazar que estás sintiendo esa emoción y poder al permitirla y aceptarla y ver su mensaje puedes ver para dónde te lleva eso, ¿no? ¿cuál es la invitación de esa emoción? Así que no la resistan. Bueno, entonces ese trígono entre Mercurio en Scorpio y Saturno en Pisces nos está diciendo hay que hablar de esos temas difíciles para empezar a cerrar temas. A todos les dejé audio, ya los tengo grabados así que en un rato se los subo signo por signo en WhatsApp o en Telegram los espero ahí para que tomen conciencia de qué es lo que traen. Y por último para disfrutar también y para aprovecharlo Venus en Virgo en Trígono a Júpiter en Tauro. Esto es hay una buena predisposición para llegar a acuerdos, ¿sí? Yo recuerden que hablo solo de astrología personal no hablo de astrología social en el mundo puede estar pasando otra cosa es verdad y eso por supuesto que nos afecta pero bueno son pequeños aspectos positivos que me gusta mirar porque entiendo también que la cuadratura entre Mercurio y Putón es fuerte a nivel social pero bueno yo también intento en estos mensajes llevar como calma interna porque de verdad si afuera puede estar pasando un montón de cosas pero es tan importante poder encontrar esa paz dentro tuyo y poder encontrar tu forma de gestionar eso que me parece clave bueno así que aprovechemos esta Venus en Virgo y esta frase de el amor vive en las conductas ¿no? porque eso es muy Venus en Virgo sí en Trígono a Júpiter así que bueno tengamos conductas de amor propio esa es mi sugerencia para ustedes para aprovechar ese Trígono y también poder sentarme con el otro escuchar lo que el otro me quiere decir ¿no? Sol Mercurio Libra y poder soltar ¿saben qué? también juicios de lo que el otro me está diciendo tratar de escuchar al otro desde lo que realmente me quiere decir o sea yo ya lo estoy escuchando y me quiero defender no es esa la forma no va por ahí la idea es poder escuchar y poder entender lo que el otro me está diciendo entonces les propongo ese ejercicio de repente que si ustedes tienen una relación que saben que es clave en este momento donde los X están siendo en el axis de las relaciones bueno quizás sea el momento de sentarme a hablar no para escuchar y defenderme y pelear sino para poder entender lo que al otro le pasa o también yo poder explicar lo que a mí me pasa buscando que el otro me entienda no atacando al otro sino a mí me pasa esto que por ahí no necesariamente es porque vos hiciste tal o cual cosa así así que bueno gente hermosa son momentos muy claves de transición y de y de estar conectados con esto más grande de que nosotros mismos nos dejemos guiar escuchemos nuestra voz interna conéctense con ustedes mismos y estén atentos a las señales que va a haber por todos lados mostrándonos el camino de evolución y si hay relaciones o contratos que se están terminando y bueno quizás es hora de dejar así que bueno creo que podemos llegar a tener la templanza y de transitar la emoción de la tristeza o a lo mejor porque no del enojo pero bueno darnos ese permiso los espero en telegram en whatsapp para que escuchen para cada signo como esto nos está afectando y a donde estamos teniendo ese despertar de conciencia un abrazo namasté de conciencia